... ...ellos son Manz, los conocimos hace ya unos años... ...pero llevaban un tiempo sin dar señales de vida... ...hace un par de semanas reaparecían por sorpresa... ...presentando su nuevo single, Un Encuentro... ...adelanto de lo que será su nuevo disco, ya en 2025. Tanto la música que estábamos haciendo... ...como el grupo y los individuos que lo conforman... ...necesitábamos tomarnos, no quizás, tanto una pausa... ...sino poder tomarnos más tiempo para hacer algo con más cariño... ...y con más dedicación que lo que estábamos llegando a hacer... ...hasta el momento, porque una banda emergente como la nuestra... ...al final, te tienes que encargar de todo... ...lo que es música es estrictamente de una banda... ...pero la gestión, el management, el montar fechas... ...todo eso que realmente no es necesariamente tanto de músico... ...hay que hacerlo igualmente y nos ocupaba mucho tiempo... ...entonces queríamos tener suficiente tiempo como para hacer algo... ...que nos fuera satisfactorio otra vez. Este encuentro suena con una frescura que nos atreveríamos a decir... ...se aleja un poco de los últimos trabajos... ...que conocíamos de los alcazareños... ...aunque la esencia rockera, con reminiscencias de los 90... ...permanecen latentes. También se aprecia en este nuevo trabajo... ...un avance hacia el rock progresivo... ...y nos recuerdan a otra veterana formación de nuestra ciudad... ...aunque eso dejamos que lo juzgue cada uno, claro. Álvaro, Pablo, Carlos e Iván... ...se han empeñado en demostrarnos su madurez musical... ...con esta composición elaborada y muy trabajada... ...que nos invita a bailar... ...y nos deja con la miel en los labios... ...de lo que podrá ser... ...todo lo que vendrá en próximas fechas. Es el trabajo del que más contento estamos con diferencia... ...los cuatro de la banda estamos... ...como muy unificados, ¿no?... ...en las sensaciones de que... ...es un trabajo que nos está encantando hacer... ...es la primera vez que nos estamos tomando ciertas cosas más en serio... ...es la primera vez que tenemos gente que nos está ayudando alrededor... ...para llegar a esos recovecos donde... ...nosotros que no teníamos los medios ni el conocimiento... ...antes no podíamos llegar... ...y en sí mismo... ...este primer single, un encuentro... ...es un poco... ...la punta del iceberg de lo que estamos por sacar". La intención de Manz es la de ir regalándonos... ...pequeños avances de aquí al nuevo año... ...en que podremos al fin conocer... ...que han estado haciendo todo este tiempo... ...en el que nos tenían musicalmente abandonados... ...aunque estos jóvenes... ...pero sobradamente preparados músicos... ...han dado ya más de 150 conciertos en toda España... ...y eso cuando se suben al escenario se nota. Con tantos conciertos... ...tenemos al final mucho recorrido, muchas tablas en un escenario... ...y yo creo que ya la sensación generalizada era... ...atacas un escenario con mucha ilusión... ...pero ya no tienes tantos nervios... ...porque al final... ...es otro día que te estás subiendo a un escenario... ...ya esa parte de nervios... ...esa parte de descontrol... ...que sientes las primeras veces que te subes a un escenario... ...yo creo que esa fase ya la habíamos pasado... ...ahora tendremos que ver cómo es la vuelta... ...porque probablemente se aviven otra vez... ...pero yo creo que es una cosa muy agradable... ...sentir que te subes a un escenario con ilusión... ...y sin la parte de nervios... ...porque te permite tener mucho más control... ...sobre lo que haces". Cinco años sin actuar en un escenario... ...que han servido para alumbrar este single... ...primer adelanto de su próximo disco... ...y del que ya... ...se puede disfrutar en las plataformas digitales... ...un disco grabado en Alcázar... ...y mezclado en los estudios McIntere... ...que viene acompañado de este videoclip... ...dirigido por Guillermo Muñoz Vidal... ...también alcazareño. Altyazı M.K. ...